Breves delegacionales Durante la aplicación del operativo Mochila Segura, ayer en la secundaria técnica número 6 Torjuana Inés de la Cruz, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, policías capitalinos aseguraron a un alumno de 13 años tres pipas con marihuana y tapones de plumas que presuntamente se utilizaban como pipas. Después del hallazgo, de acuerdo con fuentes policiales, el adolescente fue llevado a la Fiscalía para Menores. En el marco del mismo operativo, un estudiante de 18 años de edad fue puesto a disposición ante el agente del Ministerio Público por portar una pistola deportiva dentro de un plantel de Educación Media Superior en la Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo Amadero. Los delitos más comunes en la Delegación Cuauhtémoc son el robo a transeúnte caza habitación de automóviles, asalto a cuenta, avientes, lesiones por arma de fuego y homicidios, de acuerdo con registros del 2014 a 2015. Las colonias más afectadas son Centro, Guerrero y Doctores. En el libro La Economía del Delito, autoría de Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc, se indica que en 2014 tres millones de personas fueron víctimas de ilícitos en la Ciudad de México, lo que arrojó pérdidas de 27.3 millones de pesos. En la demarcación, indicó Monreal, actúan diversos grupos delincuenciales que atentan contra la salud en su modalidad de venta de estupefacientes, actividad que es la que más dinero recauda. Luego de permanecer cerrado por dos días un acceso a la estación del metro normal de la línea 2 del sistema de transporte colectivo por la grabación de escenas de la película Roma, dirigida por el mexicano ganador del Oscar Alfonso Cuarón en la colonia Tlaxpana de la delegación Miguel Hidalgo, este martes todas las entradas están abiertas y el servicio se ofrece de manera habitual. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.